Bueno, todos nos enseñan de que hable cortito, así que voy a hablar muy cortito. Pero no quería dejar de recordar que el 30 de abril de 1977, 14 mujeres se reunieron en la plaza que está frente a la sede del gobierno argentino para reclamar por sus hijas e hijos desaparecidos. Estas mujeres, que hoy día conocemos como las Madres de Plaza de Mayo, estaban paradas mostrando sus fotos cuando la policía les ordenó moverse. Pero ellas, en vez de irse, lo que hicieron fue empezar a caminar en círculo en una ronda que se repite cada jueves desde entonces. La semana pasada, las Madres realizaron su marcha número 2037, conmemorando 40 años de lucha. Hoy día nosotros nos reunimos para celebrar los 50 años de Claxo, y nos proponemos pensar la política, la democracia y el futuro en América Latina. El pasado, presente y futuro se encuentran en ambos actos conmemorativos, mostrándoles la necesidad de pensarlos en conjunto. Gerardo, hemos planteado el desafío de reconceptualizar las categorías con las cuales comprendemos las políticas y las democracias actuales. Y esta comprensión exige también el análisis crítico de aquellas prácticas que llevamos a cabo, y de tenernos en reflexionar cuáles son los efectos sociales y políticos que tienen las prácticas con las cuales nosotros estamos convencidas que estamos haciendo la democracia. La Madre de Plaza de Mayo, así como muchas otras organizaciones y movimientos de víctimas y de defensa de los derechos humanos, nos ha mostrado que la construcción de la democracia no puede dejar de lado la memoria de nuestras sociedades, especialmente cuando éstas han vivido guerras, enfrentamientos armados o dictaduras militares, como es el caso de la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Recordar la violencia de Estado tiene la función normativa de nunca más, es decir, de promover que no vuelva a ocurrir. Pero más importante aún es que la memoria es un escenario de conflicto en el cual se negocian y construyen significados sobre nuestros pasados, presentes y futuros posibles. La memoria es un escenario de conflicto político. No voy a pretender homogenizar lo que se ha hecho en los distintos países latinoamericanos, pues es muy distinto y es muy distinto entre los países y en las épocas. Pero creo que es posible afirmar que en todos nuestros países se han construido relatos múltiples, oficiales y no oficiales, sobre lo que ocurrió. Que se han hecho avances importantes en términos de la justicia transicional, en términos de la reparación de las víctimas, en términos de la elaboración de sus traumas, y que se ha instalado la convicción de que es necesaria una cultura del nunca más. Pero, ¿ha permitido eso profundizar y consolidar nuestras democracias? ¿Ha contribuido a construir sociedades más justas y menos violentas en las cuales se respeten los derechos humanos? Lamentablemente, pienso que no. Como dice nuestro amigo en común, Peter Winn, no basta con defender una cultura del nunca más, sino que es necesario preguntarse nunca más qué. Los discursos de defensa de los derechos humanos a los que se ha apelado en esta mesa son muy claros. Nunca más desapariciones, nunca más torturas, nunca más asesinatos. Es decir, nunca más violencia política. Todo el mundo está de acuerdo en esta declaración que ha devenido en una posición universal desde el punto de vista moral. Sin embargo, esto, que es claro en relación a las políticas hacia el pasado, no es tan claro cuando se trata de defender la garantía ciudadana de quienes actúan o se manifiestan en contra del orden establecido y que son violentamente reprimidos. Tampoco es claro respecto de los sectores sociales económicamente excluidos. Tampoco respecto de los indígenas que luchan por conservar su memoria e identidad o quienes están recluidos en las cárceles latinoamericanas en las cuales se sigue practicando la tortura. El miedo, la amenaza y la violencia política siguen siendo una realidad actual. Pero las políticas de memoria se focalizan en quienes fueron víctimas de la violencia en el pasado, lo que tiene fuertes efectos de silenciamiento y de exclusión. Aunque la idea de nunca más de vino en hegemónica, su realidad parece haberse reducido a nunca más la violación de la integridad corporal, de las libertades políticas, de la clase media educada y de la clase obrera organizada. Pensar la política y el futuro de la democracia en América Latina implica articular una reflexión que integre nuestros pasados, presentes y futuros. Pero eso no significa solamente traer al presente algunos hechos del pasado, ni limitar las políticas de la memoria a la reparación de las víctimas y a la reconciliación entre sectores contrapuestos. Pensando así, ha tenido el efecto de excluir de la discusión pública el debate serio y reflexivo en torno a las violencias políticas ejercidas en democracia, limitándonos a su condena moral y a la defensa de nunca más que excluye las prácticas actuales. Gerardo nos decía que la democracia no puede ser cualquier cosa y que requiere algunas precisiones conceptuales. Yo voy a aceptar ese desafío que nos da para pensar no solamente la memoria, sino que cómo se asume el desafío de asumir el horizonte de la libertad para pensar en cómo podría ser una política de la memoria que asuma la radicalización del pensamiento crítico. Y voy a sugerir cuatro elementos, súper cortito y rápido. Cuatro elementos que podríamos considerar para construir una política pública de memoria que, como decía, asuma la radicalidad de este pensamiento crítico. Primero, entender que la memoria no es una representación del pasado. Recordar es un acto de comprensión y de creación de sentido que se hace siempre en el presente. Y esto implica que el pasado nunca está acabado y que no se puede encerrar dentro de los límites de una demarcación estrictamente cronológica. La memoria sucede en el presente y, por lo tanto, nos dice más de lo que somos ahora como sociedad y de nuestras expectativas de futuro que sobre el pasado. ¿Qué implica esto para una política de memoria? Bueno, implica que una política de memoria no tendría que centrarse en la exposición historiográfica de hechos que ocurrieron en el pasado. Tampoco ocuparse de lo que en verdad ocurrió, sino que de los significados que construimos sobre ese pasado que son múltiples y cambiantes. Por ejemplo, construir museos de memoria que no tengan una exposición permanente, como tienen la mayoría de nuestros museos de memoria, sino que, por ejemplo, tengan una política permanente de exposiciones temporales que permita ir cambiando estas versiones del pasado. Dos, la memoria colectiva a menudo aparece como un proceso característico de las sociedades que han vivido conflictos violentos y se asocia a las dictaduras del sur, a los enfrentamientos armados en Centroamérica, a la guerra en Colombia. Y esto ha tenido, entre otras cosas, el efecto de producir una identificación entre memoria, sufrimiento y víctima, dejando fuera otras experiencias, como las prácticas de resistencia y otros sujetos que no fueran víctimas. Pero una política de la memoria debería ser abierta e inclusiva. La memoria colectiva es mucho más que violencia, que sufrimiento y que víctima. Y una política pública debería garantizar el derecho a recordar, el derecho a construir memorias diversas por parte de actores también diversos. Y fíjense que estoy diciendo el derecho a la memoria y no el deber de la memoria. Tampoco debería normar, ni mucho menos limitar, las formas y los artefactos con los cuales se recuerda, porque estos también son múltiples, son plurales y son cambiantes. El uso de la memoria colectiva como bandera de lucha por parte de las organizaciones sociales y las víctimas de la violación de los derechos humanos, ha contribuido a crear la convicción de que la memoria es una práctica de resistencia. ¿Es así? Depende. La memoria puede ser una práctica de resistencia, pero también puede ser una práctica de dominación. Por lo tanto, a una política de la memoria no le basta con ocuparse del recordar. Tampoco debe determinar qué y cómo debe recordarse, sino crear las condiciones para que las memorias diversas y plurales sean posibles. Garantizar el derecho a construir memoria, que es un patrimonio simbólico de toda sociedad. Por último, cuando las nuevas generaciones se encuentran con actos conmemorativos, con museos, con hogares de memoria, o con personas como nosotros, que les contamos nuestras historias y que les hablamos de nuestro pasado con la autoridad de quienes lo vivió, se sienten testigos de un naufragio ajeno. A menudo pensamos que los jóvenes deberían informarse y que nosotros les deberíamos enseñar nuestras memorias, las memorias de las generaciones que los anteceden. Pero la situación que se crea es paradojal. Le decimos a los jóvenes que se hagan cargo de nuestro legado, que sostengan la bandera del nunca más, pero que hagan nuestras propias memorias, quitándole así la agencia de ellos como propios sujetos de construir memoria. Si entendemos la memoria como un espacio de encuentro y articulación entre generaciones, una política de memoria no debería centrarse en la transmisión de la información ni en la transmisión del pasado, sino en garantizar y legitimar el derecho de las nuevas generaciones, incluyendo los niños y niñas, de construir sus propias memorias. Bueno, en resumen y para terminar, y no voy a pasar de los siete minutos, decir que, insistir en que no podemos construir un futuro democrático sin hacer memoria, y también que la memoria es más que una preocupación por el pasado, sino que es una forma históricamente situada de habitar la sociedad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos